Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Duque, más conocido como el Sr. Smile en las redes sociales. Me vine con mis amigos a disfrutar del Festival Vallenato. Gracias por las luces. A ver, a ver, ¿qué expectativas tienes tú del Festival Vallenato? Pues muchas porque nunca había estado acá primero que todo en este plan de fiesta Vallenato. No conozco mucho del género, pero conozco a Monseca y es mi último recurso. Así que vengo a esperar qué es lo que va a hacer con Monseca porque es el final de su tour. Estaba muchacho, yo lo quería conocer y mi familia también porque en el mundo a su canto. Me acuerdo que un bien de santo me dejó mi papá porque yo me puse a cantar. Todos les vamos a ir contentos. Me vas a dejar morir, morenita, por falta de este remedio mega. Me vas a dejar morir, morenita, por falta de este remedio mega. Estamos esperando a Fonseca. Sí, invita a Caracas, literal. Invita a Caracas. Yo también tengo muchas, muchas expectativas. Es que todos y estamos esperando que ya comience para empezar la barranda, no joda. Y que viva el vallenato. ¡Adiós, hombre! ¡Más! Es un niño de un señor que te puedo preguntar. Te siento más. Eres pura medicina pero una turista y eres un niño. No te la tensión a bajar. Me voy a gustar, no caer ya para calmar mis angustias. Perdón me temprano, perdón me perdón me perdón me perdón me perdón me perdón me perdón. Me sacúdame el alma y el corazón y el corazón dame salvo. Ven con esto tanto abogado que es amor que en esos días ya no creo ni en mi dolor. Que increíble presentación la de Fonseca, me encantó. ¿No Richie, no te cantó? Amo la música de Fonseca y en este momento me acabo de dar cuenta que me gusta aún más en el festival Bellenato. Es verdad, porque en vivo es como mucho mejor, ¿no Sebas? En vivo es mucho mejor Fonseca. Sí, creo que es muy bueno y hemos prendido a toda la gente aquí en este lugar, así que bueno, vamos a seguir escuchándolo. Vamos a seguir escuchando, ¡chao!